Oremos sin cesar Oremos sin cesar Esa es la exhortación principal que quiero traer por medio de esta serie de videos que estoy realizando Y parte de lo que quiero hacer es proveer de herramientas Tanto en términos de teología o Biblia como en términos prácticos Que nos ayuden a cultivar un espíritu ferviente de oración Y por eso comencé con un llamado general a la oración Continué hablando acerca de un pasaje muy particular, Génesis 4.26 Donde se considera que comienza la oración en la Biblia Por aquello de que se invoca el nombre de Yahweh Y todo ocurre en torno a la simiente A la promesa por una simiente que Dios proveería Para traer redención al mundo Y hice mención de cómo esto estaba relacionado al llamado de Abraham Y de hecho a la elección de Israel Y es de eso de lo que quiero hablar más detenidamente en este video Para algunos quizás sea raro Israel, oración Y por eso mismo creo que tenemos que considerar Lo que las escrituras nos dicen acerca de esto Ponerlo en esa perspectiva Y ver cómo de hecho la oración en las escrituras Ocurre precisamente O es posible precisamente Porque Dios escoge a un pueblo Y le concede, le da unos dones Y un llamado a este pueblo Como lo describe Pablo en Romanos 11 Diciendo que de hecho esos dones Y ese llamado es irrevocable Y esos dones Dios se los da a Israel Para el beneficio de la humanidad Para que ellos fuesen esa simiente Por medio de la cual Dios traería redención Hasta los confines de la tierra Hay un pasaje muy importante Que viene a mi mente acerca de esto Y es Deuteronomio 4 Versos 6 y 7 Voy a leerlo Y escuchemos atentamente Lo que nos dicen las escrituras Dice el Señor hablando de Israel Por medio de Moisés Así que guárdelos Y pónganlos por obra Los mandamientos de la Torah Porque esta será su sabiduría Y su inteligencia Ante los ojos de los pueblos Que al escuchar todos estos estatutos Dirán Ciertamente esta gran nación Es un pueblo sabio e inteligente Porque que nación hay grande Que tenga un Dios tan cerca de ella Como está Yahweh Nuestro Dios Siempre que lo invocamos Tenemos dos cosas principales Dios le concede a Israel Esta nación elegida El don de la Torah La sabiduría de la Torah Por medio de la cual Israel cultivaría una vida Que traería bienestar No solo para ellos Sino para el resto del mundo Y es muy significativo Que valores como la igualdad Entre hombres y mujeres O igualdad entre clases El pobre y el rico Entre líderes gubernamentales Y súbditos Igualdad En todas esas esferas También Cuestiones económicas En cuanto a la distribución Apropiada De los bienes Entre muchas otras Otras cosas que Idealmente Se buscan Cultivar En nuestras sociedades Muchos filósofos Y académicos Han demostrado Que se derivan De la tradición Judeo-cristiana Y aún más específicamente De la Torah Por lo tanto Dios evidentemente Le concedió A Israel Sabiduría No solamente eso Sino que La vida que prescribía La Torah Facilitaría La cercanía De Dios La morada De Dios Entre ellos Por medio De la cual Las naciones Se acercarían Al Dios de Israel Al Dios Creador De los cielos Y la tierra Y por lo tanto Esto no es No es Arbitrario Hablar de la oración Con relación A la elección De Israel El templo de Jerusalén Por ejemplo Uno de los dones Que Dios le concede A esta nación Se convertiría O se supone Que sería Casa de oración Para todas Las naciones Sería el medio Muy concreto Por medio Del cual El mundo entero Se acercaría A Dios De hecho Isaías Por ejemplo En el capítulo 2 Habla del día En que las naciones Finalmente Subirán A la casa De Yahweh Es decir El templo de Jerusalén Restaurado Para aprender Los caminos De Yahweh Los caminos De Dios De manera tal Que forjen Sus armas De guerra En instrumentos Para la agricultura Finalmente Van a cesar Los conflictos Y la escasez Para que haya Abundancia eterna Justicia Paz Y gozo Para el mundo entero Y todo está Enfocado Orientado En la restauración De ese templo De esa casa De oración Para todos los pueblos Por lo tanto Como ya dije No es arbitrario De conectar La oración A la elección Judía Pero un punto Aún Más significativo Es la cercanía De este Dios Y hay un autor Hay un autor judío Y ya falleció Que aunque no era creyente Interactuó muy de cerca Con la teología cristiana Y con temas como La encarnación de Dios En Jesús En Cristo Entre otras cosas Y en un libro suyo Que se llamaba Se llama The Body of Faith O el cuerpo de la fe Michael Wiskagrod Dijo lo siguiente Dijo Al elegir ser El Dios de Israel Dios ha ligado Su nombre El nombre de Dios Al mundo De tal manera Que no puede Disolverse fácilmente Israel Es el Ancla Carnal O humana Que Dios Ha hundido En el suelo De la creación Cuando Dios Decidió Mantenerse fiel Al mundo Al hombre A los hijos De Adán Lo hizo De la manera Más radical Y concreta Posible Lo hizo Al elegir A un pueblo A una nación A la cual Constituyó Como nación Precisamente Por medio De los mandamientos De la ley De la Torah Y cuando Cuando se habla De Dios No estamos Hablando De una Deidad Genérica Que depende Del mito Para que se Comunique O se Articule Quien es Y como es Como serían Digamos Los dioses Griegos En este caso Tenemos al Dios De un pueblo Que se revela A este pueblo Que le Comunica Una vida Un estilo De vida A este pueblo Para proveerles Bienestar No solo a ellos Sino al resto Del mundo Y que de hecho Se encarna En este pueblo Se hace uno De ellos En la persona De Cristo Jesús De manera tal Que el único Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Como dice Pablo En Timoteo Es un judío De Nazaret Un judío Galileo Que derramó Sangre judía En la cruz Del Calvario Para acercarnos A Dios Para reconciliarnos Con Dios Por lo tanto Todo esto Es parte De una administración Judía Tanto de la redención Pero aún más Específicamente De la oración Y Para enriquecer Nuestra vida De oración Para solidificarla Para hacerla Más Consistente Consistente En términos prácticos Y consistente En términos bíblicos En términos De que se conforme Más y más A la narrativa bíblica A la trayectoria bíblica Que apunta A la restauración De todas las cosas La restauración Del reino Israel La restauración Del trono de David En el monte Sion Y la restauración De los cielos Y la tierra Para que se conviertan En una nueva creación Para que nuestra vida De oración Se conforme A esa narrativa Tenemos que hablar De todos estos temas Y yo les aseguro Que al abrir Nuestro corazón Al inclinar Nuestro corazón A estas cosas Nos fortaleceremos Aún más En una vida Ferviente De oración Que no cesa Les exhorto Que continúen Escuchando Lo que voy a estar Compartiendo Donde Voy a seguir Desarrollando Estas ideas Para que se hagan Más claras Y también voy a incluir Cosas En términos De cómo Cómo implementar Esto De manera Particular O concreta En nuestra vida De oración Gracias por escuchar Y que el Señor Lo fortalezca